Enfocarse en la economía, principalmente en la economía. Creo que es mejor la calidad de vida. Esperemos que las metas que yo tengo como joven se puedan cumplir en mi país, porque yo nací aquí. A dos meses que se realicen las elecciones presidenciales en Venezuela, salimos a las calles para consultar a los barquis y metanos o cuál a su consideración creen que debe ser la prioridad del mandatario electo el próximo 28 de julio y esto fue lo que dijeron. Abrir fábricas y abrir fuentes de trabajo, aumentarnos a los jubilados y pensionados completos los seguros sociales. Creación de más hospitales, centros de trabajo para que todos tengamos derecho a la salud. La prioridad que tiene el presidente electo tiene que ser la economía del país, para que pueda fluir mejor todo. Económicamente, social y todo, cultural. Bueno, la economía ahorita en el país se encuentra totalmente devastada, porque acá los sueldos de los maestros, pensionados y todo eso son muy pocos. Eso no les alcanza a nadie para subsistir en su mensualidad, en sustento de comida, pasaje, educación a los niños y todo eso. No alcanza, de verdad que no. El sector salud es el que veo más deteriorado en este país, Venezuela, y bueno, tenemos esperanza de que esto cambie. Muy deprimente, de verdad. Lo que venimos comentando, una persona de bajo recursos que trabaje, tiene los ingresos necesarios para ver si en un hospital, una clínica, emergencia inmediata, atención primaria no existe. Está muy deteriorada la salud en Venezuela. La prioridad es hacer un cambio radical a Venezuela. Creo que es mejor la calidad de vida, combatir la inflación, la corrupción. Son varias, son varias, son varias, varios tics. El poder adquisitivo está por el subsuelo. El precio de la canasta básica es altísimo. Enfocarse en la economía, principalmente en la economía. Se cuenta en recesión, en depresión, porque los salarios son los más bajos de la región. Por ejemplo, se debe activar lo que es el aparato productivo. Y como somos país petrolero, pues activar las ventas del comercio de petróleo a terceros países. Lo mejor que pueden hacer este año es ir a la elección. También en el sector salud, porque la infraestructura de los hospitales lo debería mejorar, porque hay demasiada gente que está pasando por situaciones críticas y que no tienen los insumos para atender sus necesidades hospitalarias. Y la verdad, eso es bastante triste. Bueno, la infraestructura de los hospitales no cumple con el lineamiento, porque hay estudios científicos que avalan que un hospital debe tener ciertos criterios para tratar a los pacientes. Y estos hospitales no cumplen con esos criterios. Bueno, es bastante importante porque hay que ver un cambio, ¿no? Y a lo mejor yo no estuve durante las épocas en que las personas cometieron sus errores, por así decirlo, a nivel político. Y es hora de que haya un cambio, que haya una transición y de que esperemos que las metas que yo tengo como joven se puedan cumplir en mi país. Porque yo nací aquí y yo quiero crecer aquí. Porque es triste pensar que a lo mejor yo me tengo que graduar, tengo que salir de la universidad y me tengo que ir de aquí. Y no es la idea porque aquí está mi casa, está mi familia, está lo que yo conozco, está mi cultura. Entonces, es también asegurar que verdaderamente yo tengo un futuro aquí y que mis hijos o mi familia lo pueden tener. Seguridad alimentaria, salud y calidad de vida son algunas de las prioridades que consiguieron las personas que debe tener el mandatario electo el próximo 28 de julio en las elecciones presidenciales. ¿Quién reportó para el impulso? Luis Daniel Cambero en la Cámara de Gabriela González. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!